Después de lo que hemos dicho, espero que las cosas estén suficientemente disparatadas o desordenadas para que empecemos a preguntarnos seriamente qué pasa con la palabra Dios. Ante todo partiremos de la definición de religión, que la pintamos como siempre. Dios, sea lo que sea, le ponemos aquí arriba, es el objeto del ser del hombre. Hemos dicho que el hombre primitivo, este, como nosotros, de alguna forma es ya hombre en cuanto intuye que más allá de sus dominios, esta es la frontera de la tierra, hay realidades. Los dioses actúan por allá arriba, intervienen en la vida humana, pero no hay forma de llegar a ellos. Esta idea es la de la divinidad. Poco a poco esta divinidad entra en acción o en relación con el hombre y aparece lo que llamamos religión. Religión es esta cuerda, es la atadura del hombre con Dios. Dije otra vez, ahora ya vamos ordenando cosas, que esta cuerda, esta soga que une a Dios con el hombre, al hombre con Dios, significa una cosa muy seria. No solamente que el hombre se relaciona con Dios. Los noten bien que religión no es ni Dios ni el hombre, religión es una relación. Dios no es religioso, Dios es Dios. Está más allá de toda religión. ¿Con quién se relaciona Dios por allá arriba? Él es. Dios no tiene religión. Y el hombre, sin más, el hombre en sí no tiene religión. Sería un animal, decimos con el Iade, que justamente cuando el hombre empieza a ser hombre es cuando le nace esta cuerda para arriba. Bien, pero la religión no es el hombre tampoco, sino que es la relación, esta cuerda. Pero dijimos una vez, y hay que retenerlo ahora, que justamente este estar colgado, religare, este estar colgado del hombre, es la definición del hombre. Un hombre que no estuviera colgado, si existiera. Decimos que no ha existido, recuerden, la historia de las religiones del Iade, que el hombre no ha existido sin religión. Tenemos que decirlo, tengan en cuenta lo que digo, tendremos que intentar un acercamiento a la religión. No sabemos de momento, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de religión. Déjenlo aparcado. No hay hombre que se haya puesto de pie, un mono de pie, que no tenga religión, si es hombre ya. Pero digo, por tanto, el hombre cuando aparece, aparece ya con el pico de la boina para arriba, como los vascos ahí, para colgar. Tiene, ya nace para ser colgado. Y me digo, y no sería mejor que el hombre naciera sin la boina, que no estuviera colgado. Un hombre que no estuviera colgado sería un hombre que no necesita estar colgado, es decir, que donde está, ya está. Sería la medida de sí mismo, como decía Protágoras. Panton, metron, antropos. El hombre es la medida de todo y de sí mismo. Pero si yo digo, el hombre nace ya con el gancho para que le cuelguen, estoy diciendo que el hombre apenas nace, ya nace para ser colgado, y que si no se cuelga, se hunde, no es hombre. Hombre, pero esto es decir la pequeñez del hombre. Ahora, es hora de pensar, ¿eh? Decir que el hombre para mantenerse hay que colgarlo, es que el hombre no se mantiene de sí. Está usted diciendo que tú, un pequeñajo, no es más grande, estoy hablando de los agnósticos, no es más grande que un hombre diga, yo estoy aquí, ¿para qué quiero la chapela con la punta? Yo estoy aquí, me basto, y soy un hombre grande, me basto. ¿Verdad que sería la apología del hombre? El hombre se basta a sí mismo. Si la hacemos con gancho, con cuerda para arriba, estamos diciendo que el hombre es tan pequeñón, que como no lo cuelgues de algo para allá arriba, se hunde. Es tan pequeñón que, no señor, es al revés. Si el hombre se bastara a sí mismo, si este hombre naciera sin chapela, ala, aquí, y se bastara a sí mismo, sería que este hombre, la medida de sí mismo, si vive 80 años, esta es la vida del hombre, 80 años, si pesa 100 kilos, esta es su medida, 100 kilos, si tiene cuatro verdades y dos mentiras, esta es su grandeza, cuatro verdades y dos mentiras, este es el hombre. En cambio, si digo, este hombre nace para que lo cuelguen, ahora hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde lo cuelguen? Esta es la pregunta fundamental. Si el hombre nace para ser colgado de otro hombre, estoy diciendo lo mismo de antes, el hombre es la medida del hombre, yo no soy mi medida, pero el rey que está por encima de mí es la medida de mí porque yo me cuelgo de él y vivo de él. Esto ha pasado en temporadas, ¿no? No, estamos diciendo que el piquito este de la boina o se engancha de Dios, que es infinito, o el hombre se hunde. ¿Qué? Estoy programando, no, proclamando la grandeza del hombre. El hombre es un ser que nace para ser colgado, pero como lo cuelgues un milímetro por debajo de Dios, el hombre pesa tanto que se lleva el clavo consigo, ¿eh? Y se hunde. Solo Dios, que es eterno e infinito, puede soportar al hombre flotando. Con lo cual, no estoy diciendo la pequeñez del hombre, sino la grandeza del hombre, ¿cuándo? Pero noten bien que ha de ser de Dios. Y ahora verán ustedes como por aquí se interfieren cosas que no son Dios y es cuando uno cree que el hombre es pequeño. Ha quedado claro entonces. Si el hombre naciera sin pico, sería pequeño. Y como nace con pico, es decir, apenas asomamos de nuestra madre y decimos, que me cuelguen. Eso. Que me cuelguen, porque si no es que no vivo. Eso es. Eso es. Dicen, pues qué pequeñón, ya lo han de colgar. Sí, sí, sí. Pero cuidado, cuélgalo bien, ¿eh? Como haces este niñito que acaba de nacer de un clavo por ahí abajo, se lleva el clavo. Entonces, ¿dónde lo he de colgar? De aquí, de aquí. Es decir, que lo que hace que el hombre se mantenga en la vida es nada menos que la fuerza de la totalidad. El hombre o lo cuelgas del todo, del todo, todo con mayúscula, ¿eh? O lo cuelgas del todo, o se lleva el clavo para abajo. Luego, el hombre solo puede subsistir cuando está colgado de lo trascendental, de lo infinito y de lo eterno. Bien. Y ahora vienen ya los problemas de lo disparatado que tenemos el cotarro de esta mañana. Si ya entendemos, por eso justamente el hombre incunábulis, el hombre de la cuna de la humanidad, en la primera caverna, ya tenía el piquito, ya de alguna forma, sin saber cómo ni hacia dónde, tiraba hacia arriba, hacia más allá. El más allá, justamente. Hay que colgar al hombre del más allá, ¿ves? No del más acá. Más acá no hay clavos que aguanten. Hacer más allá. Más allá del hombre. Más grande que el hombre. Lo que hace que el hombre sea hombre es más grande que el hombre. Es decir, lo que hace que yo sea yo no soy yo, que soy tan pequeño como yo, sino algo que es mucho más que yo y es más grande, que es Dios. Luego, lo más yo que yo tengo dentro de mí es no yo, sino Dios. Pero como Dios es lo más yo, resulta que lo más yo que tengo yo es Dios. Por tanto, yo soy Dios. Estamos colgados de Dios. Pero resulta que esta relación, esta cuerda, el hombre colgado de la divinidad, esta cuerda se llama la religión. Y la religión, a lo largo de la historia, se ha atravesado, por aquí ven estas, estas perpendiculares que tengo aquí, se ha atravesado sobre la cuerda y ha dicho, ¿ves? Le ha dicho al hombre, ¿ves? Tú quieres colgarte allá arriba, ¿verdad? Pues para colgarte allá arriba es de hacer tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y se lo hace, ya estás colgado. Por un lugar, el hombre queda colgado aquí. Primer peligro. Cuando se presenta una religión, normalmente, queriendo o sin querer, le está diciendo al hombre que si quiere colgarse de Dios, ha de colgarse de aquí, de la religión. Igual a religión con Dios. Y esto lo han hecho casi todas las religiones de la tierra, incluida, sobre todo ahora, la cristiana. Se han puesto en lugar de Dios las religiones. Por eso he dicho antes, cuidado, Dios es Dios y el hombre es el hombre. La religión es la cuerda. Cuando algún punto de la cuerda se transforma en terminal, ha colocado a Dios aquí. Con lo cual, el hombre se lleva el clavo para abajo y la religión se hunde. Es decir, que la religión que se iguala con Dios es, ya saben ustedes contestar, pero científicamente es muy fácil contestar. Cuando la religión se sustituye a Dios, ¿qué pasa? que no es religión, porque religión es la cuerda que une al hombre con Dios. Luego, las religiones que se sustantivizan, que se hacen sustantivos, que existen de por sí, que valen como religión, las religiones que se absolutizan, estas religiones son negadoras de la divinidad. Es decir, que el lugar donde crece el ateísmo es siempre la religión, por culpa de la religión. En la segunda parte les diré cómo va esto por el péndulo famoso. Por el momento, retengamos estas ideas que no solemos retener bien. Pero ahora, fíjense en lo que sucede.